...a los 22 días del mes de junio del año 2010, siendo las 11 horas 40 minutos, yo, el escribano adscrito del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde hallándose la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, se presenta el embajador Héctor Marcos Timmerman, designado Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, por decreto número 887, de fecha 18 de corriente, a quien la señora Presidenta de la Nación le recibe el juramento de ley que presta en los términos del artículo 93 de la Constitución Nacional, prometiendo desempeñar con lealtad y patroquismo el cargo que acepta, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución de la Nación Argentina en cuanto a él dependa. Leo a la señora Presidenta de la Nación y al señor Ministro nombrado, y le da su conformidad y firma de ministro de ellos. Embajador Héctor Marcos Timmerman, juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patroquismo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, que en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina,